ya han pasado alrededor de seis meses desde que se lanzó windows 11 pero en este vídeo vamos a hablar si era necesario es el lanzamiento de windows 11 ese windows 11 ha causado mucha polémica bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a debatir si era necesario que microsoft lanzara windows 11 o no windows 11 comenzó con mucha polémica debido a los requisitos para poder funcionar que procesadores no eran compatibles que solamente procesadores de intel de octava generación hacia arriba que amd de generación 2 y demás eso comenzó con muchos problemas siempre microsoft con todo el tema de lanzamientos como que se complica un poco y el tema de los requisitos de hardware para windows 11 creo que afectó mucho el tema del lanzamiento de windows 11 es el día de hoy todavía hay usuarios que me preguntan si su equipo con su procesador de generación 4 de intel todavía pueden actualizarlo a lo que viene siendo windows 11 fue que muchos equipos se quedaron por fuera de esa actualización que podíamos hacer desde windows 10 cuando pasamos de windows 8.1 a windows 10 pues no hubo ningún problema no hubo ninguna limitante en cuanto a los equipos todos los equipos que pudiesen instalar windows 8.1 windows 8 o que tenían windows 7 podían actualizar a windows 10 sin ningún problema sin ninguna limitante este tema de los requisitos como el chip tpm versión 2 que fue uno de los que más problemas puso como el tema de los procesadores compatibles y demás pues eso dificultó bastante el tema de la adopción de windows 11 y aunque para microsoft dice que fue por temas de seguridad y de pronto si hay que creerle o alguna vez hay que creerle a microsoft no todo es malo en microsoft y el tema de seguridad fue la el tema fundamental de windows 11 poder mejorar todo el tema de seguridad con los chip tpm ustedes no me crean a mí creanle de pronto a microsoft o no le crean pero pues a mi parecer si es para mejorar la seguridad pues está bien está bien que se haya mejorado ese tema de seguridad con esos chip tpm aunque pues ya saben que mucho descontento hubo porque se quedaron muchísimos equipos por fuera pero eso ya lo habíamos hablado hace muchísimo tiempo eso lo habíamos hablado ya en su momento y lo que les voy a comentar después de seis meses de poder yo estar probando lo que viene siendo este windows 11 que se ve mucho más bonito que los estilos todo el tema de las interfaces y demás se ve mucho más bonito pero era realmente necesario windows 11 era necesario cambiar de windows 10 a windows 11 por allá cuando microsoft lanzó windows 10 dijo que esa era la última versión del sistema operativo y que iban a él siempre iba a ser windows 10 y que ya iban a comenzar a actualizarlo y nunca iba a cambiar más de versión pues eso lo rompió microsoft y no se sabe a ciencia cierta porque microsoft no ha dicho por qué decidió cambiar de windows 10 a windows 11 y no seguir actualizando como se venía haciendo que cada dos veces al año en siempre en marzo por allá y en octubre noviembre se realizaban dos actualizaciones grandes y en este caso con windows 11 no ha dicho muy bien microsoft no sé si de pronto ha dicho algo referente a esto y no me ha enterado déjame en los comentarios pero no ha dicho en 100 en cierta medida por qué decidió cambiar en mi opinión personal en mi opinión personal todo el tema de los cambios en cuanto a requisitos de hardware para si es para mejorar la seguridad yo lo veo bien yo prácticamente casi que me quedo por fuera de esos procesadores compatibles porque mi procesador era de generación 8 menos mal caía y en esa en esa compatibilidad pero obviamente si yo no hubiera o mi equipo no hubiera estado compatible sea porque no tiene chip tpm o sea porque no tiene esta tecnología de intel para poder simular ese chip tpm o en la de amd también yo fácilmente me hubiera quedado en windows 10 sin ningún problema para las tareas que yo realizo de edición de vídeos de virtualización de videojuegos de todo ese tema para mí windows 10 me bastaba y me sobrada no había ningún problema de que se haya lanzado windows 11 y que no haya entrado yo en ese tema pero para mi opinión personal creo que microsoft no debió lanzar windows 11 si debió realizar todos los cambios que se tenía y que se pensaban para windows 11 todo el tema de la interfaz todo el tema de ese cambio que se venía diciendo en windows 10 con esa nueva interfaz que se llamaba fluente sin que venía para ese sistema operativo y que al final pues microsoft decidió mirarlo todo para una nueva versión y lanzar windows 11 con la barra de tareas diferente ya en la parte centrada con un nuevo menú inicio y con nuevas ventanas ahora con la nueva actualización del explorador de archivos y muchas cosas más que han ido metiendo y que en las insider preview se han ido viendo pero para no hacer muy largo este video esa es mi opinión acerca de esto si windows 11 me parece que es mejor que windows 10 en cuanto al tema de interfaz visual todo lo que tiene que ver con la visual y demás si me parece mucho más bonito mucho más agradable todo el tema de esta interfaz que se creía que era para windows 10 pero terminó siendo para windows 11 para mi windows 11 si es mejor que windows 10 se han incorporado muchas cosas más en windows 11 que en windows 10 pero creo que no era necesario ese cambio de windows 10 a windows 11 ya sea porque quizás microsoft intentó que se quedara atrás windows 10 y poder pasar a windows 11 directamente y con esas nuevas mejoras de seguridad con todo el tema de la compatibilidad de los procesadores con el chip tpm y muchas cosas más pues bien por ese lado le abono a microsoft que si es para mejorar la seguridad en windows pues esos cambios pues esos cambios hay que hacerlos sí o sí pero si lo cambió solamente por todo el tema de la interfaz y demás pues windows 10 podían haber actualizado toda esa parte sin tener que estar interviniendo en lo que tenía que ver con ese tema traumático para los usuarios que ha sido ese paso de windows 10 a windows 11 y que obviamente ya esos equipos más antiguos ya no van a poder tener eso también ha afectado mucho a lo que viene siendo esa adopción de la cuota de mercado de windows 11 como vemos aquí a día de marzo este es para marzo de 2022 vemos que todavía la cuota de mercado de windows 11 viene siendo del 19% 6 meses 7 meses 7 meses no sé menos 5 o 6 meses más o menos después del lanzamiento viene siendo del 19% tuvo una mejor adopción windows 10 cuando fue su lanzamiento desconozco ahora la cifra pero vemos que lo que viene siendo windows 10 en su versión 21 h2 que fue lanzada el año pasado prácticamente por los mismos meses como para noviembre por ahí o para 21 h2 para noviembre si más o menos creo que fue lanzada vemos que tiene una mayor adopción que viene siendo que windows 11 que es del 28.5% y vemos que windows 10 ya en 21 h1 que fue lanzada en 2021 pero a principio tiene un 26.5% de cuota de mercado según lo que viene siendo ad duplets que reúne estas gráficas y demás y vemos que aquí tenemos esa parte de esa cuota de esa cuota de mercado que pues windows 11 por todo el tema de los problemas que se han venido presentando en cuanto a la migración de los usuarios por los requisitos y tpm y procesadores pues eso afectó bastante a windows 11 que microsoft quiso separar todo ese tema separar windows 10 los usuarios que no eran compatibles separarlos de windows 11 para tener una mejor seguridad y todo ese tema que han dicho que ha sido por la seguridad y demás hombre me parece bien yo se los digo bajo mi opinión me parece bien que si es por mejorar la seguridad con todos los requisitos de hardware que se implementaron en windows 11 ya les he dicho en varias ocasiones que sí que me parece bien y que eso era algo necesario en windows para mejorar esa seguridad que era uno de los problemas o es uno de los dolores de cabeza milenarios de windows que es el tema de la seguridad pero por el tema estético por el tema visual creo que eso se había podido meter directamente en windows 10 sin tener que cambiar de sistema operativo entonces eso ha afectado bastante a windows 11 y a día de hoy pues yo pienso que no era necesario por el tema del cambio visual solamente por el cambio de seguridad por el tema de los cambios en seguridad si no se podía hacer con windows 10 ese cambio pues obviamente se necesitaba un sistema operativo nuevo que limitara todos esos equipos que no eran compatibles eso ahí ya toca verlo cada quien la opinión de cada quien déjame yo en los comentarios que tal te parece mi opinión y seis meses después de windows 11 ya lo estás utilizando o todavía estás en windows 10 como les digo si yo no si mi equipo no fuera compatible un equipo que compré por allá en el 2000 o armé en el 2019 creo que fue y lo compré con procesador intel en versión en su familia 8 generación 8 si mi equipo no hubiera sido compatible yo me hubiera quedado fácilmente con windows 10 yo no hubiera ido a comprar equipo nuevo o tener que meterle un chip tpm o cuestiones así sino que me hubiera quedado en windows 10 sin ningún problema sin ningún problema para las tareas que yo realizo por el tema visual si windows 11 se ve mejor se ve más bonito y todo el tema pero creo que ese cambio no era necesario aunque windows todavía sigue teniendo mayor cuota de mercado como podemos ver allí tiene un 74% de cuota de mercado de sistemas operativos osx o los mac vienen siendo del 15% 15.83 ha subido bastante vemos veo que ha subido bastante la cuota de mac os entonces allí tenemos desconocido no se sabe que será desconocido linux siempre bueno aunque linux ha aumentado antes linux hace unos años había estado en el 1. algo y ahora ya está en el 2.25 todavía le falta mucho a linux y vemos que chrome osx con el 2.24 está casi que se supera a lo que viene siendo linux en cuota de mercado entonces allí tenemos esas estadísticas que también son importantes ver y que windows obviamente sigue manteniendo toda esa cuota de mercado directamente a día de hoy de sistemas operativos siempre ha sido el monstruo de las cuotas de mercado en cuanto a sistema operativo pero windows 11 no le ha ido tan bien y eso se ve en las estadísticas eso se ve en la adopción por parte de los usuarios que muchos usuarios se quedaron en windows 10 porque su equipo no era compatible entonces allí microsoft no sé por un lado bien por el otro no también pero ya les digo que si era por mejorar la seguridad en windows bienvenido si era solamente por cambio estético y demás y poder tener una nueva como dicen por ahí un nuevo sistema operativo para poder que los fabricantes de equipos vendieran más equipos y todo ese tema pues muy mal por ese lado ya eso ya es opinión de cada quien mi opinión es es esa y ya saben que pues allí en los comentarios me pueden dejar allí para debatir qué opinan de este tema espero que te sea mucha ayuda esta información y ya saben no olvides siempre suscribirte al canal estar pendiente allí que siempre estamos compartiendo contenido acerca de productos y servicios microsoft y ya sabes pásate por las redes sociales y seguimos debatiendo por ejemplo en twitter a ver qué tal opinas de este tema en arroba jga itpro entonces nos vemos chao chao windows 11 necesario o no no sé no sé no sé entonces allí te las dejo y y y y y y y